Hola amigos, muy buena tarde desde el Centro Cultural de la Universidad del Tolima. Les tenemos hoy tres invitados muy especiales desde el campo de las artes visuales, desde el campo de la pedagogía y desde el campo clínico y la salud mental. Ellos compartirán con nosotros su mirada del arte desde su especialidad. Desde lo visual se pueden entender muchos procesos desde el que hacer para aplicarlo posteriormente. Contar una historia a través de una imagen, entonces es una práctica muy interesante en la que se puede ir avanzando y construyendo nuevos lenguajes según lo que el medio nos está ofreciendo y las situaciones también nos estén planteando. Otra de las áreas que hemos abordado es la parte de la gestión cultural. Ahora que estamos en el Consejo Nacional de Artes, nos damos cuenta de cómo se gestionan las políticas públicas, cómo se organizan los salones nacionales, entonces eso es una parte que uno desde el oficio entiende y comprende cuando uno mira y tiene esos dos puntos de vista, de la gestión y el qué hacer. Uno logra entender y amarrarlos para hacer algo mucho más complejo, pero en algunos momentos uno se queda porque hay ciertas limitaciones que tiene, digamos, Colombia no tiene una ley de artes, tienes una ley general de cultura que nos quita muchas cosas. Entonces empezamos a ver que los artistas empiezan a trabajar desde su propia necesidad, desde su propio qué hacer, desde su propia perspectiva, muchos con sus propios recursos. Algunos grandes artistas han llegado a tener algunos reconocimientos, otros se han quedado en la mitad, otros han desistido. Entonces hay otros que se han valorado mucho después de que su obra ha proyectado y ha salido a la luz pública. Entonces creo que todas estas visiones nos entienden de lo complejo que es el arte y lo complicado que es hacer arte, digamos, en estos países tampoco cuando la financiación es únicamente a través de estímulos y de recursos que uno como que concursa cada año y esperar nuevamente para poder hacer o esperar que, digamos, alcaldías o gobernaciones lanzen los portafolios. Pero, digamos, Colombia se está muy enriqueciendo en este momento. En este momento hay muchos artistas que están proyectándose hacia lo internacional, muchos artistas están en congresos importantes. Entonces creo que desde ese punto de vista de la gestión y de qué hacer, logramos abordar el arte mucho más extenso. Con relación a la pregunta que planteas, me parece que desde la pedagogía es importante considerar que el arte ha venido ganando suficiente espacio en el pensum pedagógico, en el currículo, en las diferentes instituciones. Si hacemos un poco de recuento, vamos a encontrar que inicialmente, yo creo que a ti y a mí nos tocó clase de dibujo artístico o de dibujo técnico. Y hoy día no encontramos eso en los colegios. Hoy día encontramos efectivamente arte y arte con diferentes posibilidades. Danza, música, teatro, las mismas artes plásticas. Entonces creo que se ha venido ganando un espacio importante en los colegios. También me parece fundamental que el arte está ganando suficiente espacio o el espacio que le corresponde para el desarrollo de lo que es la creatividad. Podemos hablar de Sir Ken Robinson, que es uno de los pioneros en términos de lo que es la creatividad y cómo él ve en el arte ese motor necesario para estimular la creatividad, para estimular la inventiva. De igual manera, modelos pedagógicos o filosofías como Reggio Emilia ven en el arte un eje central y transversal para el desarrollo de las potencialidades de los niños. Asimismo, una tendencia que está dándose en este momento es la metodología STEAM, que en este momento se llama STEM, porque incluye, además de ciencias, tecnología y matemáticas, incluye el arte como una posibilidad de vínculo entre las ciencias que nosotros llamaríamos exactas. De tal manera que a mí me parece que es muy interesante el hecho de conversar sobre el arte como tal y cómo desde la pedagogía se han venido ganando espacios importantes en los colegios en la misma concepción de quién es el maestro de arte y su función no solamente estética, que de alguna manera muchas veces se percibió solo desde lo estético, sino su función también desde la perspectiva de desarrollo de pensamiento, desde la perspectiva del desarrollo de la creatividad, desde el desarrollo de las diferentes potencialidades que puede tener un estudiante. Entonces me parece fundamental el papel del arte y el rol que ha ganado desde la pedagogía. Los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad hemos necesitado de las artes para aliviar nuestras penas, identificándonos con el despecho, con el amor perdido, con la madre que abandonó, etcétera, con el país que es una tragedia en el caso de la música testimonial. Pero también en momentos difíciles como estos que está viviendo el planeta, con la pandemia del COVID, pues las artes se convierten en una gran herramienta de expresión de estos sentimientos, de estas emociones. Y fíjense que ha habido un gran auge de artistas que a través de la internet hacen conciertos virtuales o hay galerías de artes abiertas en donde se hacen grandes exposiciones, presentaciones de ópera, de sensuela, etcétera. De tal manera que en estos momentos de crisis, de crisis emocional, de crisis económica, las artes se convierten en una gran herramienta para los seres humanos, una gran capacidad de desfogar estas emociones. Dentro de la sanidad mental está la capacidad de disfrutar, de disfrutar de la vida y el poder disfrutar de un cuadro, el poder disfrutar de una canción, eso nos hará entonces ser mejores seres humanos. En este momento, bienvenidas todos los tipos de expresión de arte. Agradecemos a nuestros invitados. Les recordamos que la Universidad del Tolima cuenta con el programa Licenciatura en Educación Artística, Artes Plásticas y Visuales y los talleres del Centro Cultural enfocados hacia las diversas áreas del arte. Aquí, ¡habIA! Android Visuales Visuales Digital Visuales 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 ... Visuales